Noche de Serpentinas ¿Cómo que hay partida encontrada allá? Estamos en un lobby, si amigo ¿Quién es este pelotudo? No, no, tiene otro Noche de Serpentinas te estoy diciendo Invité a otro con Serpentinas Tenemos dos Serpentinas Aprovechá a poner cosas Bueno, dale, dale Ah, bueno, no Invita vos, invita vos No, está bien, está bien Pero amigo, invita vos Mándaleme esta Llená moliguita Para que voy hasta a punto Nos vamos a llenar de puntos si no, eh Y si por eso Pero invita uno de ahí Ah, no, no, no Ahora no, ahora no Después Ah, te cagaste, ¿no? Es que ya, no sé Ya lo tenías agregado vos Yo no No, pero le digo a uno de los que se Que salga Para entender Ese va a entender ¿Hay uno ahí de la comarca? O sea, tengo que agregarlo Ajá No voy a agregarlo No sé, ya está Le mandamos, le mandamos Eh... Este es el playstation, bro, eh Bien El level 8, amigo Sí Pero mirá, yo entiendo Sí, pone ese Si tenés uno Le mandá, amigo Ah, no, y si quieres No te hagas el boludo Cuando te quedás en serpentina Te vamos a sacar cagando De acá No te hagas pelotudo Y ponés serpentina, mostró Sí, sí Porque parece que el anterior No hubo serpentina Yo me llevé 15 puntos, nada más Igual me persiguió Y me fingió toda la noche Te hagas el boludo De no De negación De negación Maldición TTONL Pues eso, señor Muy bien Me gusta la merca Me gusta mucho La puta A ver O sea, está maluco Buah Hay uno que se hizo el pelotudo Hay uno que se hizo el pelotudo ¿Quién fue? Carlos, ¿se lo puede decir? Hay uno que no puso Sermetina Ahí fue el pelotudo Bien el boludo Lo sacamos los dos, eh La próxima Ya está Listo Hicieron enojar al duende Ahora van a cancelar, hermano No, no, así no es Así no es La mentira Es horrible la mentira Porque si vos decís Che, no me queda más Serpentina No te vamos a seguir dejando jugar Pero bueno Pero por lo menos sos sincero Exactamente Las reglas están claras No estamos Las reglas están clarísimas, amigo Son serpentinas O te vas a la concha de tu madre A jugar solo Toda la noche Nosotros nos chupa la La pija a tu vida Si la estás pasando mal No soy por tu carajo Entonces estamos haciendo caridad acá Drey, conseguí amigos Estúpido Estúpido Si nadie te quiere No es nuestro problema, eh Gántelo con serpentinas De última Oh, el Pyramid Head Mirá vos Y se cae, amigo El Pyramid Head Se cae, buenás Bueno, amigo Te pega atrás de las paredes Es el único que puede hacer Es gol ¿Qué te pasa con el Pyramid Head? ¿Qué bardeas al Pyramid Head? Nooo ¿Qué pasó? ¿Te encontró? Sí, amigo Te dio un poco de cringe Vamos, vamos Estaba pidiendo Estaba pidiendo unas hamburgas Ay, me cogió todo el ano Voy a decir que es bueno este killer Para mí se cae, amigo Si te tocaron Un pete Puede ser Pero es muy bueno el killer, amigo Te rompe un poco la pija Cuando te agarra El alambre de puga ese Pero La otra habilidad La que está rota, amigo Te pega Eso te hace pija Atrás de las ventanas Atrás de las paredes Ahí viene Viene Cuidado que viene No me pateó el generador Igual bien El cabeza de pirámide Ah, le hice una mecánica Ah, me olvidaba que Ben Pro se cae también B Pro Y es de consola Vos viste como son los de consola Las consolas son así La viene con la pasiva esa Va para tu lado creo, Robert Ese está conmigo Me dejó de ver Lo perdí Me puse un modo ninja Se fue Lo bajo ¿Cómo viene conmigo? Lo bajo Oh, pero tiene Me dejó todo esto Pigeado Te vas a tener que comer El alambre de púa De la muerte Anda para allá Para allá No, no Ben Pro Tenés un paléate ahí ¿Por qué te vas para allá? Ah, le di prestado Amigo Soy de lo mejor que dio este juego Todo bien Soy de lo mejor que dio este juego Si no sabía dónde lo estaban buscando Agachado no te pega esto, ¿no? Ah, boludo El coso lo pasás agachado El alambre de púa El alambre, sí, sí El alambre ¿Qué haces, Carlito? Vení acá Vamos a hacer este Vamos ahí Dale ¿Cómo en esta? Fui a Lingui Está con Ben Pro Pero recontra focus Está con Ben Pro Game Sí Yo sé herida de consola también Porque juego con Shosti Sí, Carlos Sí, vos también Pero a más FPS A más FPS Claro Ahí viene, amigo Pero no sé dónde Ahí lo vi Igual ¿Tiene un palenque por acá? Se caí yo a pedazos No No quise Me caí a pedazos Ah, el karma El karma Volvió, ¿eh? No sé dónde Pero volvió Sí, sí, está ahí Lo vi Se está yendo para La otra calle Por donde venía Se perdieron ahí Vuelve al generador Ya vuelvo con vos también, querido Vale, Pipi ¿Está yendo? ¿Qué? Dejaron el patrullero prendido ¿Eh? Y lo están buscando A ti, loco de mierda No lo encuentran Los hijos de puta Se fueron a comer una pizzería ¿Está todo curado? Ah, bueno Yo me vengo con unos cosas Pulticados Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah, está con vos, ¿eh? Se volvió, ¿eh? Va a patear el generador Patea No me ve No me ve Me camuflo acá Barra 2 Se camuflaría Con el palo de luz No, no, no puso en el cozo ¿Qué botón? Dale, pasamos caminando Ahora piensa que eso lo va a salvar Nosotros le pasamos caminando Todos petes de mierda Y le hacemos el cozo en la cara Y dice ¿Qué? Pasó que eso es un pete de mierda Yo no lo veo No, pero puso No, pero puso Te juro que puso Pero no... No sé que onda Se lo vio Poné barra 2 Hace el motor rápido ¿Lo puso o no? ¿Estás el malo? Los de consola Venden otras cosas Mirá como lo enganché Amigo Me enganchó Me enganchó Ay, qué rápido Que tirás los pales Qué hijo de puta que sos De consola, ¿eh? ¡No! ¿Qué hizo? ¡No! ¿Qué hizo? Y te metes Ay, boludo Pensé que me había metido Un memento En la primera Digo ¿Qué carajo tiene? No, no, no No pasó nada No pasó nada No pasó nada Ahí voy, perro Mirame ¿Qué es esa, papá? Hasta la velocidad Salí de ahí ¿Qué andás haciendo ahí adentro? Sí, por Dios Tengo uno rápido Tranqui, tranqui Mirá, viene acá Exacto Mirá, vamos Vamos, la ve 56 Ben the Progamer 56 ¿Siriás eso? Safecage rescue What the fuck What the fuck ¡Uno! ¡Corre! ¡Vení pa' acá, vení pa' allá Oh, no sé si hay un Progamer ¡No! 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 ¿Qué quiere? ¡Uh! ¡Olé! ¡No! 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 ¡No se lo saca ni Dios! No, no sé cuántos traes va a ser el tiempo porque está... Está with me ¿Está con vos? ¡Ahhhh! ¿De dónde salió? ¡La concha de tu madre! Amigo ¿Qué te hizo? No sé de dónde salió Pensé que venía por arriba así que fui para abajo Me cagué todo amigo El po de puta Hay uno que ya lo tiene que dejar si cocinado Amigo, venía como un campeón Me circuleo acá al lado Ah no, freno Se fue para la misma calle donde fui colgado Misma vereda No dejó nada No dejó nada ¿Una de acá? No, viene Viene el hijo de mil Anti-roll, anti-roll Ah, te está yendo a buscar a vos, qué botón Bien No, por qué Dios No, estaba apretando para atrás Amigo Abran la cotilla, abran la cotilla Abran la puerta No, 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 amigo Estoy muy... No, encima se queda cambiando No, igual tengo prestado yo Tengo prestado No te voy a dejar, Carlos Como buen titulo Abran la cotilla Abran la cotilla La cotilla La puerta, abran la Qué cotilla No, no, bueno Pero por qué tan enojado Uy, tiene miedo Palo del culo No tengo la culpa Que seas un palo de mierda Vamos, Carlito Vamos, Carlito Pega Hijo de puta Está re enojado, amigo ¿Te fue con vos? No tiene, nadie Escapa de la muerte ¿Me decís? ¿En serio? ¿Qué carajo? Ay, sacrificamos en la consola ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está la puerta? No sé ¿Dónde está la puerta? ¿Cuál es la puerta que está abierta? ¿Hay puerta abierta? ¿De qué lado? Sí, abrieron una ¿Estaba colgado o el otro? No, no tengo ni idea La estoy buscando Ah, igual tiene nadie escapa, ¿no? Sí, tiene nadie escapa ¿Allá no está, entonces? ¿De aquel lado no está? ¿De dónde venías? No, no veo Pero acá no está la puerta Creo que está allá la puerta, boludo No, no, no De ahí voy Vengo y no va Ahí está haciendo seña Debe estar allá Debe estar allá ¿Verdad cómo se quedó campeándolo a mí? No la puedo creer Ah, sí Sí, está acá la puerta ¿Estás viniendo? Está allá la puerta, ¿no? Bah, no sé Este me está haciendo seña Sí, sí Por acá, por acá Ataca la puerta, ataca la puerta Acá está la puertita Pará, pará, pará ¿Qué hacemos, Carlos? No, amigo Me quedé afónico casi Me hizo caer mucho este hijo de puta, amigo Ya está, ya se murió Ya está, ya se murió Un pro gamer Se murió, ¿no? Dos de vida tienen Ya fue Yo tengo una Ah, se murió, se murió Se murió, sí Ya está, va a fumar Mirá como se tiró del agro, amigo Re loco Tupame los huevos Uy, estaba la cotilla allá Sí, estaba en el medio de la calle la cotilla ¿Ya saliste? En el medio de la calle está No, pero en la avaricia, ¿eh? Me parece que voy Entre el patrullero y el coso Así que voy Tiene, nadie escapa a la muerte A mí me pega un golpe y me muero ¿Te imaginas? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Sí, papi! ¡No me muevas, chaval! ¡Pala verde! ¡Ay, por Dios! Bueno, aquí que guiamos Hay de estos dos hijos de puta Que uno nos cago, ¿eh?